Mira, tenemos programados para esta noche un show en Madame a partir de las 21 a 30 horas así que los espero ahí, vamos a cantar un poquito, a ver unos artistas invitados, bailarines de breakdance así que, bueno, todo el mundo que quiera disfrutar un poquito de música romántica, los espero ahí Para los que no te conocen, contanos un poco que haces Mira, yo canto música latina, melódica, un poquito movida también pero lo mío es lo que más me gusta hacer, es lo melódico Hago de todo un poco, de todos los artistas, no tengo un artista fijo, sino de todos un poquito, saco ¿Y ya has actuado en otros shows? He estado en otros shows, pero ahora me largué como solista, así que espero que me vayan a ver y espero que les guste lo que hago, hago lo mejor que puedo Soy de acá de Bragado y hace ya 6 años más o menos que canto, pero que me largo solo ahora Así que vamos a ver cómo sale Bueno, y contanos cómo va a ser el show El show empieza a 21 a 30 horas, estaré largando un poquitito más tarde para que vaya llegando la gente Voy a cantar un par de temas, va a haber unos artistas invitados, como les decía que van a estar bailando breakdance Y bueno, después del breakdance, que disfrute la gente un poquito, seguimos con la segunda parte y ahí estaríamos finalizando ¿Todo esto en el salón? ¿En el salón? Abajo en Madame, sí, sí ¿Y la gente que va a cenar, digamos, accede al espectáculo también? Claro, así es, va a haber una tarjetita ahí en la entrada Después tiene un menú adentro de Madame para cenar Tiene pizza libre o, bueno, lo que ustedes deciden comer ¡Mach Gracias.